No, 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 ya, ya no aguanto más, no aguanto más. Ok, Maray, aprovecha ahora y tíratelo. ¿El qué? El peor que estás aguantando, Maray. Oye, eso no se puede aguantar. Mira a tu tío Orlando se le partió una tripa y estuvo en el hospital un mes entero. 30 libras bajo ese gordo. ¿Qué va? Yo no voy a esperar tanto para bajar de peso. Uf, Maray vieja, uf. Maray vieja, te pasaste. Qué pena. Fue ella, la que se lo tiró fue ella, señorita. ¿Por qué tú tienes que decir eso? Maray, no, mira, yo cuando me casé contigo dije que iba a estar contigo hasta que la muerte no se pare, pero tú me la estás adelantando, mi vida, por favor. Ay, papi, qué pena. Tú sabes que tengo problemas en el metabolismo, no tengo lento. No, no, no lo tienes lento, lo tienes parado, lo tienes frenado, Maray, por favor. Huele para que tú veas, esto huele a peor en burguesas. Las burguesas no las comimos el sábado pasado, hoy es martes, tú tienes el estómago jodido. Ay, señorita, qué pena me da con usted. No se preocupe. Ay, señorita, por favor, agilice esto un poco porque aquí somos tres personas y hay poco oxígeno. Niña, dile lo que tú quieres hacerte. Ah, sí, yo me quiero hacer una depilación láser porque no sé si usted siente el olor a pelo quemado. Y me la da ahí, pero ¿cómo que depilación? Para eso hace falta un jardinero. Si tú lo que tienes escondido en Blume son tres leones. Enseña a la señorita para que tú veas qué cantidad de voz que tú tienes. Enseñáselo, dalele, enséñáselo. ¿Qué le dije? ¿Vio cómo tiene pelo? Imagínese usted que yo tengo una foforera perdida y no hay Dios que la encuentre. No se preocupe que aquí la dejamos como una recién nacida. ¿En serio? ¿Viste? Señorita, una pregunta. ¿Qué tiempo van a tardar ustedes en pelármela bien por adelante y por atrás, pero bien pelada? En dos horas estará lista. ¡No! Pero ustedes tienen aquí una briga de machetero, ¿eh? ¿Entonces va bien? Métale mano, señorita. Chapémela bien. Ay, eso sí, con una condición. Todo lo que aparezca por ahí me lo guarda que todo eso es mío. Y si ve una foforerita de este tamaño que es amarillita, también me la guarda que eso fue un regalo de mi padre, ¿ok? Métale mano. Métale mano.